¡Buenos días amigos! Soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo capitulito de Raft Tercer capitulito de esta maravillosa serie y vamos a cargar nuestro maravilloso mundo de Aguanta el Porto Nodor Uy, casi le doy al de Han solo muere, pero no Así que chicos, vamos allá Vamos a continuar con nuestra partidita por donde lo dejamos Ya sabéis, por supuesto, si no habéis visto el episodio anterior, pasaos a verlo, ¿vale? Porque al ser una serie, es lo que tiene, ¿vale? Que continuamos el episodio anterior, con lo cual, si no lo habéis visto, vais a estar un poco perdidos Y os habéis saltado muchas cosas Como por ejemplo, deduzco que ya habéis visto el episodio anterior Así que como por ejemplo, lo que pasó fue que investigamos un Ojo, que si me pasa este barril y no queremos, pues se me va a pasar Investigamos un montonazo de cosas en la mesa, ¿vale? Ya metimos gran parte de los materiales, ¿vale? Obviamente, la gran mayoría son los iniciales que te encuentras en el suelo, ¿vale? Entonces, como veis, todavía nos quedan bastantes cosas por investigar Pero metimos muchísimos, ¿vale? Metimos más o menos, pues, como casi la mitad, podríamos decir, ¿vale? Entonces, eso, hemos investigado un montón de cosas, ¿vale? Que nos permiten poder avanzar Vamos a poner esto aquí ¡Ay! Me acabo de comer una cruda ¡Me cago en! Bueno, no pasa nada Voy a poner esto, ¿vale? No tengo... No tenía agua, vaya Vale, y el objetivo de hoy Eh... No me acuerdo que es lo que os dije en el episodio anterior Pero bueno, en el... Sí, creo que sí Que quería hacer el macetero grande Era el objetivo, pero... Sí, me acuerdo Pero necesitábamos para el macetero grande Para plantar, básicamente No para construirlo Necesitamos... Eh... Uy, el anzuelo se me va a romper ya ¿Qué me piden por este? Es que me piden mucho, ¿eh? Es que me piden muchísimo Dos de plástico y una tabla Es que casi que no me renta, ¿verdad? Ah, y puede lanzarse más lejos Me renta, me renta Me renta, vamos Que sí me renta ¿Veis? Yo sabía que este me... Me... Ya os lo dije el otro día Y dije, me da la impresión como que lleva muy poco, ¿verdad? Y es por eso, es que el de metal Llega mucho más lejos Vale, pues como digo Básicamente eso Necesitamos llegar a una isla ¿Por qué? ¿Vale? Porque necesitamos las semillas de coco ¿Vale? Para plantar ¡Joé! Yo también parezco mongolico Chico, ¿quieres acertar? Ahora Entonces, necesitamos una isla El episodio de hoy ya sí que sí 100% Vamos a tener que visitar una isla ¿Vale? Ya que si no Eh... No podremos... No podremos plantar nuestra Primera palmera Y es primordial Empezar a tenerla Para tener... Para empezar a tener madera ilimitada Y empezar... Aunque sea solo una palmera, ¿sabes? Pero bueno, algo es algo para empezar Y empezar a tener también Eh... Cocos ¿Vale? Que ya sabéis que es comida ilimitada Ojo Eh... Ha desaparecido la madera O... Ah, no, me la han dado Me la han dado a pesar de que estaba en el agua ¿What? Vale Bebemos un poquito Ahí está Eso por ahí Vale Eh... 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 Así que eso De momento lo que voy a hacer va a ser Coger materiales a saco En plan... De momento No voy a construir nada ¿Vale? Ya tenemos el hacha Que necesitamos para en cuanto visitemos la primera isla Y como digo Eh... Lo único que necesito es el hacha Para cuando lleguemos Así que lo que voy a hacer va a ser recolectar a saco No voy a construir nada Pero de verdad nada Tengo que ahorrar madera Porque tengo ahora mismo muy poca Bueno, tengo 25 What the fuck Hostia, pues he conseguido Más de la que me pensaba, eh Sinceramente Así que Como digo eso Vamos a... Vamos a guardar todo lo que podamos Para que en cuanto encontremos nuestra primera isla A ver, que por aquí yo he visto una tabla Va... En cuanto encontremos nuestra primera isla Tener material para poder subir a ella Ya sin falta ¿Vale? O sea, ya sí que sí Sin falta, chicos ¿Vale? Así que En cuanto tengamos la isla Tener material suficiente Para construir lo que haga falta Vale, vamos a ir mientras Cocinando esto Nos comemos esto Estoy a tope ya, eh Por cierto De... Vamos a craftear unas cuerdas Para liberar un poco de espacio Voy a dejar esto aquí A ver un momento ¿La sopa se meterá aquí? Vale, no Además me he dado cuenta Que por dejar cosas aquí Se quedan aquí guardadas Fijaos ¿Veis? Se queda aquí guardado Y ahorro el espacio No es tontería tampoco, eh Vale, esto lo dejamos El plástico, como digo Lo voy a dejar también Voy a dejar cosas Que de momento no voy a usar Sí, así Para hacerme... Para hacerme el espacio Y como digo Pues eso A coger materiales Hasta que lleguemos A la primera isla Vale Reparamos esto Eh... ¿Cuánto me piden? Ah, todavía no la tengo Ah, porque necesitaré El lingote de hierro Claro Tengo que hacerme Todavía... Bueno, claro Pero eso más adelante Tenemos que hacernos los hornos Para el tema del hierro Del lingote de hierro Porque una vez que tengamos El lingote de hierro Eh... Podemos craftear Muchas más cosas ¿Veis? El lingote de hierro Nos va a desbloquear Bastantes cositas ¿Veis? Todo esto me pide... Me pide hierro O sea, hay un montón de cosas Que voy a desbloquear con hierro Así que... Pero un montón Además Así que el hierro Va a ser importante Pero de momento Claro, como todavía no... No tal No lo tenemos O sea, no tenemos horno Vaya, así que... Pero bueno Todo eso a partir de que empecemos En la primera isla O sea, ese va a ser Digamos el punto ¿Sabéis? El punto de inflexión En el que a partir de ahí Vamos a... A poder avanzar muchísimo más O sea, de momento Hasta que no tenía La mesa de investigación Por ejemplo Estaba, digamos En ese punto ¿Sabéis? En que ya de aquí No puedo avanzar más Por así decir Y ahora el siguiente paso es Ya con la mesa de investigación hecha El siguiente paso Para seguir avanzando es La... La isla Entonces a partir de que visitemos La primera isla Es otro punto A partir del cual Podemos seguir avanzando Vale, vamos a dormir Obviamente Vale Colocamos esto por aquí Y vamos a Cocinar esto Ahí estamos Vale, he conseguido un poquito De chatarra Uy, que mal Ahí estamos Vale Ehm Dejamos el agua Cocinando Eso por ahí No tengo más comida Creo, ¿no? No Vale, tengo ya semillas De sandía Pero Estas son en un maceteo Mediano Cuestión Si hago uno grande O sea Quiero decir Tú algo grande No lo puedes meter En algo pequeño Pero algo pequeño Lo puedes meter En algo grande Es que no lo recuerdo No recuerdo Si lo llegué a probar En la anterior temporada La verdad que No me acuerdo Mira, ahí está Ahí está Chicos Lo tenemos Acabamos de encontrar Nuestra primera isla Que vamos a visitar Ahora sí que sí Esta De aquí no pasa Chicos Vale De aquí no pasa Tenemos bastante material Yo creo que el suficiente Para construir Hasta Hasta poder subir Vale Yo creo que tenemos De todo Chatarra suficiente Para hacer clavos Todo Lo que nos haga falta Para hacer escalera Suelo Todo Pero Todo Todo Así que de aquí No va a pasar Uff Ah vale No Pero tengo plástico Sí ¿Verdad? Sí Ya ves De sobra Vale Chicos Sí 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 Vámonos Bien Vale 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 Además vamos bien dirigidos Con la escalera justo en esta dirección Vamos muy Pero que muy bien Chicos Venga va Que a partir de aquí Nos vamos a hinchar Porque ya os digo Este va a ser el punto de inflexión En el que vamos a poder Avanzar muchísimo Porque como digo Primera isla que vamos a visitar Lo cual significa Nuevos materiales Porque vamos a coger Todo lo del suelo Vamos a coger Todo lo de arriba Para empezar Con nuestra propia Plantación Es que si pongo esto aquí No sé yo si es buen lugar A ver Un momento Porque necesito Venir por aquí Ah fuck Le estoy dando la vuelta A la balsa No quiero Se me ha quedado un poquito mal Pero bueno Se me está dando la vuelta A la balsa Y yo no quería eso Porque Se me está dando la vuelta Ah que mal Bueno puedo hacer Una cosa Bueno si Macho No sé sabes Podrías irte un poco A tomar por saco Vale ahora Me pongo en este hueco Es que voy a contracorriente Tío Qué putada Qué putada Vale A ver A ver Puedo ¿Cómo se hacía ¿Era con esto? Con esto recupero materiales ¿Verdad? Si la quito Sí Vale Bien 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 Vale entonces Lo que quiero es Eh Tío ¿Os habéis dado cuenta Que todo el rato Pero todo el rato Desde que tengo la mesa aquí Todo el maldito rato Me está atacando aquí A este A este trozo Macho Para tirarme la mesa Será mamón Maldito mamón Vale eso por ahí Nos comemos El El último trozo Que tenemos de comida De tiburón No tengo más para cocinar No Vale Vale lo que voy a hacer Va a ser Tenemos bastante material La verdad Bastante contento Llego de sobra Yo creo Lo que necesitaría Sería Espera ¿Puedo con esta? Oh Ahora me deja poner las torcidas ¿Habéis visto? Fijaos En medio Puedo hacerla así Sí La voy a hacer así De hecho Esta es una buena idea Sí Así Lo que pasa es que Sí necesito clavos Pero bueno Vale Lo que tengo que poner ahora Son paredes ¿Cómo? La puedo poner torcida A ver cómo lo hago Que no sé cómo va esto Ahora para Oh No Vale, vale Ya está Creo que puedo subir O sea Puedo subir No es problema He hecho algo raro aquí Vale Quiero decir He hecho algo raro Pero bueno Puedo subir ¿No me deja ponerla aquí? No entiendo ¿No se pueden poner las escaleras ahí? O sea Tendría más sentido en realidad Que te obligase a ponerlo Pegado a una pared ¿Verdad que sí? ¿Llevo bastante espacio? Sí, vale Vamos a esperar ¡Oh! ¡Vámonos! Vale, chicos Estamos Ahora sí En nuestra primera isla Oye, no me jodas Que no voy a poder subir, eh Me puedo cagar en todo Vamos a ver ¿Por qué no puedo correr? Bueno, sí Sí corro Pero voy como No sé No puedo subir Tío, no me deja subir Ahora Vale Chicos Lo hemos logrado Estamos En la primera Isla Del juego La primera que visitamos Y atención Bueno Bueno Eh Me ha dado cinco tablas O cuatro No sé Y bueno Un par de bisagras Y un tornillo Meh Podría haber sido mejor Podría haber sido mejor La verdad Y comenzamos Con A Con los cocoteros ¿Vale? Comenzamos a A Cortar palmeras Un par de semillas Vamos con el de los mangos Ahí está Principalmente voy a A plantar palmeras ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Te dejó? Una sandía Me la voy a comer ya Ahí está Esto también obviamente es alimento ya ¿Vale? O sea, ya De ya Digamos Vale Eso por ahí Otro coco Bien Vale Semillas Sobre todo lo que nos interesan son las semillas Vale De momento las flores No me las voy a llevar Muy sencillo Porque Ahora mismo La verdad que nos da bastante igual O sea, la verdad Nos da pero bastante igual Me voy a llevar todo lo que se refiere a comida Eh, voy bien despacio Sí Me voy a llevar todo lo que es comida Vale Esto por aquí Eh, como voy despacio Me quedan No me ha dado Puede ser que por cortarlo con este hacha De mucho menos material O es que los que tú haces Son mejores Semilla de mango Mira, la semilla de mango La voy a tirar O tiro la de sandía No, espera Voy a hacer una cosa Me como esto Y me llevo Esto Es que me quiero llevar esto Vaya Que es comida Vale Y esto Ya estaría Vale, pues ya está Hemos Hemos Eh, explorado toda la isla Nos quedaría Toda la parte de aquí abajo ¿Vale? Que para eso tenemos que hacer El cebo de tiburón Que necesitamos un pez Necesitamos El arenque Y el brámido Uno de cada Dos del que sea ¿Vale? Da igual La cuestión es que necesitamos eso Así que Eh, voy a pescarlos Ah, bueno, espérate No tengo espacio Voy a guardar aquí Eh, por ejemplo El plástico Yo que sé Y las piedras ¿Vale? Tengo que hacerme el siguiente baúl Por cierto ¿Vale? Así que de momento Hemos conseguido Ahora mismo Bastante Material Y bastante comida ¿Vale? Tenemos bastante alimento Con lo cual De momento Tenemos para sobrevivir Un buen tiempo En el tema alimento A ver, que realmente No es difícil ¿Vale? O sea, el agua ya sabéis Que sale sola Y Y los alimentos Podemos pescar Peces Ilimitados O sea, realmente ¿Sabes? O sea, es algo que Joder Las cosas como son Es difícil Que tengas algún problema Con eso Vale Elaboramos el cebo Y lo que voy a hacer Va a ser liberarme Despacio aquí Con lo cual Tendría que hacer Un baúl Y puesto que me puedo Hacer el grande Nos lo vamos a hacer Vale Y vamos a hacernos Un baúl De Comida Va a ser Lo voy a poner aquí Sí Aquí Y vamos a guardar Toda la comida Eso por ahí Eso por ahí Ahí Las semillas Vale Lo que viene a ser Llevar espacio ¿Vale? Comida y semillas Ahí guardado Podría Juntar eso No me he dado cuenta Vale Lo que viene a ser Bueno, da igual Luego Guardar cosas Vaya Para coger Vale Vale Vale, así va bien Realmente O sea, me sobra Vale Ahora Vamos a tirar El cebo Y va abajo ¿Alo? Vale Vale Vamos Híncale el diente Puto Yo aprovecho No le No le inca No le inca El diente Vale La almeja Que por cierto Ahora Se puede craftear O sea Se puede investigar O sea Ahora Quiero decir Siempre se ha podido No, pero Tío No No sé qué hace No va por el cebo El mamón No lo ve No lo ve Tío No ve el cebo ¿Por qué no ves el cebo? Quise hacer el favor De verlo No está viendo el cebo Tío Es como que ya no Hace tanto efecto Puede ser Puede ser que hayan Bajado el efecto Del cebo No sé, tío Míralo Qué puto No sé, tío No le hace caso al cebo ¿Por qué no le hace caso? Se me está haciendo de noche Mira, ahora Ahora Ahí está Ahora que se me está haciendo de noche Mamón ¿Serás mamón? Vale A ver, principalmente Chatarra me da un poco igual ¿Vale? Voy a coger cosas Que son principalmente De aquí ¿Vale? O sea Rollo Algas Arcilla ¿Vale? Eh Y arena Que es principalmente Lo que tenemos que aprovechar Para coger Vale Ahí está Como digo Es principalmente Lo que tenemos que coger Porque Porque necesitamos Islas Para conseguirlo Con lo cual También me encantaría Coger Algo de mineral Pero No tengo el equipo necesario Ahora mismo Para bajar lo suficiente Y volver y tal Así que Me voy a conformar Con esto La verdad Y más adelante Tendré aún más Pero quería coger esto Para tener bastantes materiales De estos Para el tema Crafteos Y principalmente Lo que me interesaba Eran las Las Papapapam Cosas Ahí está Buenísima Mineral Eh Como digo Principalmente Lo que quería Era Hostia Me he ido lejitos Las Las semillas de coco Vaya Que no me salía Vale Tío Si le he clavado No me jodas Vale Nos vamos Chicos Vámonos Ahí estamos Y hasta luego Nos piramos Eso por ahí Vemos un poquito Y Vámonos A Por el siguiente objetivo Vale Lo primero Eso por ahí Eso por ahí Tenemos que Investigar Esto Esto Fuera Vale Nos comemos Esto Vale Las piñas Si que dan Un pelín Más de comida Que agua Hostia Pues las piñas En realidad Si que sería Algo bueno Para Para Comerse Más que los Cocos Incluso Lo que pasa es que Los cocos Creo que dan Como más madera Me suena Por eso Yo hacía cocos Por eso Porque me daban Más madera Creo recordar Pero Es lo que os digo Fijaos que El tema de que den Más comida Viene bastante bien La verdad Voy a poner esto aquí Para proteger un poco La mesa Porque está todo el rato Atacándomela Y eso me da bastante Rabia Vale Chicos Principal Hemos conseguido Lo que queríamos Las semillas de coco Con lo cual Vamos a empezar Con el tema Del macetero grande Vale Para plantar Nuestro Nuestro S Nuestro Primer Cocotero Nuestra primera Palmera Eso Investigado Y aprendemos El nido Que no es que lo vayamos a usar De momento Será para bastante Más adelante Pero bueno Es lo que os digo Realmente el anzuelo grande No es que rente mucho Pero como si que es verdad Que tiene más distancia Es bastante frustrante Cuando no llegas a las cosas Por un pelo Entonces solo por eso Ya te rentas Por el tema de lo frustrante Que es cuando no llegas Pero bueno Eso por ahí La patata La vamos a poner Vale Entonces Cuestión Eso por ahí Vamos a Meter cositas aquí Las piedras No son necesarias Tantas También te digo Ah El alga El alga El alga También hay que meterla Investigar No me da nada El alga Fuck Vale Lo siguiente Va a ser Tendría que ampliar Lo que es el suelo Es que no me gusta Esto nada aquí Pero es que Ha sido necesario Chicos O sea Ha sido Absolutamente Necesario Para Para el tema De subir a la isla No me gusta nada Queda bastante terrible Pero bueno Vamos a ampliar la base Vale No se cuanto Material tengo ahora mismo O sea Obviamente hay nada Pero Tengo Veinte Y dieciséis Hmm Hmm Bueno No es mucho No es mucho Creo que lo que voy a hacer Va a ser ya El macetero Y luego ampliar En lugar de hacerlo al revés Sabéis En lugar de ampliar Y luego macetero Tío Lo cojo así Y ya está Voy a hacer primero El macetero Vale Vamos a ver Que nos pide Incluso el salabre A ver que me pide Tabla, cuerda Y clavo Es que podría hacer muy poco Es que podría hacer muy poco Es que prefiero hacer el macetero Vale Macetero grande Ah Vamos a ver Tabla Eh Cuerda Clavos no tengo Necesito De esta la chatarra Aquí Y bisagra Vale Puedo incluso hacerme dos Ah no Necesito más tabla Vale Puedo Si, si Pero espérate Porque lo puedo hacer Me voy a hacer dos Fíjate lo que te digo Me voy a hacer dos Y te lo digo desde ya Vale Así que Eh Vamos a pillar Mira esto lo bueno también Que si que me viene bien Este caminito Es para cuando se me pasen Los materiales por aquí Y lo puedo coger Y fuera coñas Viene bastante bien eso Viene pero que bastante Bastante bien Porque así ¿Veis? Puedo llegar Más lejos Ahí está Vale Y nos hacemos el segundo Pam Toma Ahí estamos Vale Ahora lo que quiero es Yo creo que voy a ponerlo Eh En plan Ahí o aquí Aquí, ¿no? Aquí sería buena idea Ya sabéis que todo esto Luego se va a quitar O sea Vale Luego Obviamente Lo vamos a recolocar bien Pero ya cuando vayamos sobrados De materiales Obviamente Me dará Más igual Digamos ¿Vale? Porque A ver Si ya tengo Mi propia producción De madera y tal Pues ya nos irá bien Y todo esto Lo moveremos de sitio ¿Vale? Pero De momento Necesitamos Lo básico El anzuelo Que bueno No le queda mucho Ahí está Perfecto Vale Por cierto Habéis visto Que ya no me sale Ya no me sale Lo de Eh Lo de las Fuck Ya no me sale Lo de los planos Tío Me cago Joder Le ha costado Ya no me sale Lo de los planos Del recepto y la antena En plan Me cago Porque ya Desbloqueado Ya Pero es que Quiero decir Antes me salían 20 mil de veces Un poquito de madera Porque plástico Realmente tengo aquí ¿Verdad? Si plástico Si que tengo bastante El problema es la madera Plástico Que lo voy a coger Ahí está Vale Eh Si pongo un par más Eh Aunque voy a necesitar Madera para hacerme el anzuelo Pero bueno Pongo un par más Como digo Y ya me hago Los maceteros Esto se me va a romper En breve Si no A las malas Tampoco pasa nada Me puedo hacer Un anzuelo De momento De los malos Si porque O sea A ver Tengo Pero Es que gasta mucho ¿Sabéis? Vale Vale Bien Y eso por ahí Vale Perfecto Vale Pues de momento Eso Vamos a ver Cuanto era Vale La Madera Cuerda El tornillo Creo que tenía ¿Verdad? Si tengo 3 Y la chatarra Tengo también Vale Voy a poner a cocinar esto Un momento Y me voy a comer El melón Y voy a gastar esto Y ahora me hago otro ¿Vale? Y ya cuando lo gaste Empiezo Y pongo el macetero Aunque bueno Lo podría poner Sí Lo voy a poner ya Y que se vaya construyendo Vale Primer macetero Ahí está Sé que Ocupan muchísimo Pero Pero bueno Eh Vale Ahora era Las semillas Mediano Mediano Y grande Ah El de mango es grande Sí Pero el mango es lo que os digo Que prefiero coco Vale Y además solo tengo una también Vale De coco Ahí está Y ahí está Agua potable No me acordaba De lo que De lo de que necesitaban Agua potable La verdad No me acordaba Para nada De que necesitaban Agua potable Sinceramente Pensé que era agua normal Pero no Es agua potable Aunque bueno Tiene sentido Vale Se me acaba de romper el anzuelo Y ¿Qué hago? ¿Lo gasto? Es que es mucho material Sí No Sí Lo voy Lo voy a hacer Me hago el Tocho Y pues Vale Esta que ya Va a empezar a crecer Y el agua Que ya tenemos Para el segundo Así que Ahí está Vale Chicos Comenzamos Con nuestra Producción De Palmeras ¿Vale? Tenemos Nuestras dos primeras Palmeras El episodio de hoy La verdad que Hemos Hemos sido bastante productivos ¿Veis? Es lo que os decía A partir del punto En el que visitásemos La primera isla Íbamos a avanzar un montón Porque Como veis Aparte de que desbloqueamos Nuevos materiales Que no te Desde cuando tengo esto jodido Me acabo de enterar Hostia Tendría que hacer una revisión No vaya a ser que Tenga algo jodido por ahí Vale Está bien Hostia Pues Me ha dejado rayado En plan No recuerdo Que me hubieran Atacado eso Y no haberlo O sea Todo lo que me han atacado Siempre Lo he arreglado No sé Me ha extrañado La verdad Vale Pues eso A partir de que visitáramos La primera isla Íbamos a poder avanzar En todo Porque aparte Aquí íbamos a tener Más recursos Pero bueno Que son recursos Que al final Íbamos a poder conseguir Íbamos a tener Como digo Los recursos De debajo ¿Vale? Para hacer más cositas Vamos a tener también Aunque bueno Todavía hay bastantes Recursos que no hemos cogido Como el cobre Necesitamos la plasta Que aún no podemos Porque no tenemos El horno Pero bueno Podríamos conseguir arcilla Como digo Que solo se consigue ahí abajo Eh Ojo Eh El tema de poder empezar Con las palmeras Porque necesitábamos La semilla Ahí está Vale Una lanza Bien Entonces realmente Muchas cosas Que hasta que no tuviéramos Eso no íbamos a poder avanzar Y a partir de ese punto Es lo que os digo ¿Veis? En lugar de con una También por cierto Hemos empezado con dos palmeras Nos hemos hecho del tirón Dos maceteros Con lo cual Vamos a empezar a generar Bastante madera Y bastantes cocos Para no pasar hambre Y empezar a producir Madera como cabrones Que obviamente pues Oh He visto una isla ahí Sí Ahí está ¿Veis? Ahí se ve Ahí no Pero ahí sí Así que incluso Podríamos ir En el siguiente capítulo A esa isla Para coger Más materiales De De Arcilla Y todo eso Porque nos van a hacer falta Sobre todo Para el tema Del alto horno Que Eh Sí que es verdad Que el alto horno Ya sería lo siguiente Para producir nuevos materiales Como ya sabéis Para Para quemar la arcilla Para El hierro Los minerales en general ¿Vale? La plasta Todo eso Ya sabéis que aquí no se puede hacer Se hace En la En el alto horno ¿Vale? Con lo cual Eso sería lo siguiente Digamos Para avanzar Así que Para el próximo capítulo Vamos a Explorar Esa isla Vamos a Nadar Un poco En esa dirección Ahí estamos Creo que estoy yendo Para allá ¿No? Estoy yendo Un pelín Hacia la derecha Pero Bueno Se arregla fácilmente Vale La verdad es que además Creo que como tengo puesto esto Me favorece bastante La verdad Vale Esto por aquí La remolacha Que además No valía para algo ¿O no? No, no No me acuerdo No sé Igual no No, estamos yendo Para allá Tengo que Desviarme un poco Pero como digo También nos interesa Que la escalera Está en ese lado O sea Este en ese lado Perdón Con lo cual Tampoco tengo que ¿Sabes? Ay, no tengo Espérate El ancla Tú Ahí está ¿Dónde la pongo? La pongo Aquí Es que no sé Poniéndola ahí No sé cómo va Porque sé que la fija Centraba la balsa Pero claro La tenía en el centro Entonces no sé Ahora Cómo va Es que no me acuerdo Cómo tengo que ponerla No sé cómo tengo que ponerlo Para llegar La verdad A ver Realmente ahora Lo de arriba No lo necesito Realmente O sea No, no lo necesito En realidad O sea Lo que necesito Es lo de abajo Si subimos Mejor ¿Vale? Pero que Por así decir No lo necesito O sea Lo que necesito Es lo de abajo A ver dónde se queda la balsa Perfecto Perfecto Absurdamente perfecto Ala Ya está Vamos a dormir Y se nos acaba de quedar Perfecto Vale Eh Pues chicos Vamos a ver Ah, por cierto Nos han crecido Las palmeras No, creo No Todavía no Vale Eh, vale Vamos a subir Y Eh Espérate Fuck Pero como digo Lo que necesitamos Es lo de abajo Arcillas Y demás Ah, mira O sea Es completamente innecesaria Esa escalera Ahí estamos Vale Y a pillar esto Que básicamente Es como digo El tema de maderas Y Cocos Para llevarnos Del tirón Cocos Porque obviamente Solo con eso Ya nos dan Suficientes semillas Siempre nos dan semillas Para plantar Pero Hay veces que te pueden dar No tiene por qué darte Entonces Si por ejemplo Plantas tres No te tiene por qué dar Entre los tres Tres semillas ¿Entendéis? Con lo cual Siempre puede Fallarte la cosa Entonces siempre es mejor Llevarte de las islas Eh, vale Hay poca cosa aquí Eh Hay poquita cosa Hmm ¿Puedo subir? Vale, sí Yo creo que sí Sí Ah, fuck Vale, sí, sí Sí puede Pero necesito Aguantar aquí El tiempo suficiente Para que me deje Hacer el segundo salto Ah, fuck Eh, no Hombre, no Puto Si te mato ahora Sería una buena idea No lo he matado Tío Eh Me voy a cagar en todo Pero si antes he llegado Tío Necesito Oh, fuck ¿Por qué no me saltas? Hijo mío ¿Y por aquí? No, por aquí ni de coña O sea, tiene que ser aquí Es que no entiendo Las islas ¿Por qué están hechas así, tío? En serio O sea, ¿por qué están hechas así? No deberían estar hechas bien Hechas para que Solo con llegar a subir A una parte de la isla Ya puedas subir a donde quieras Opino, eh O sea, ¿no debería ser así? En plan Que te cueste subir aquí Vale Pero a partir de que estás arriba ¿Por qué te cuesta subir Al resto de pisos? ¿No creéis que eso No debería ser así? O sea, ¿opináis igual que yo? ¿O simplemente decís No, está bien que sea difícil No sé No lo veo muy normal yo, eh O sea, mi opinión es que Muy normal no es Vale, arcilla Puto tiburón Es que no me he hecho el cebo Vale Vamos a Bueno, puedo cortar ya los árboles Vamos a Intentar una vez más subir Y si no Me quedo ya simplemente Con los materiales de abajo ¿Vale? Y ya está Aunque he dicho que Lo íbamos a hacer en el próximo episodio ¿Verdad? ¡Sí! ¡Ja! Pues os aguantáis Lo haremos en el próximo episodio ¡Hala! Chicos Espero que os haya molado Guardar el mundo Porque me estoy dando cuenta Que llevamos casi 40 minutos Nos vemos en el próximo episodio ¡Hala! A reventar los likes ¡Adiós!